Música Santo Domingo nos recibe Para dar la bienvenida a esta tercera parada del Tour Claro 2014 Donde más de 100 jugadores se dieron cita a practicar esta disciplina En el campo de golf pionero de este país, el Santo Domingo Country Club Música Música El aplauso, con esto le inicia de manera formal esta tercera parada del Tour Claro Luego de que Walter Shaw, director de ventas, clientes corporativos de Claro Procediera a hacer el saque de honor Los jugadores partieron al campo bajo un ambiente muy agradable Que permitió un mayor disfrute del torneo Música 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 Señor Castillos, comentenos como va hasta ahora el score en cada categoría de este torneo Tenemos que en la categoría A, ya habiendo transcurrido entre 12 y 14 hoyos Dependiendo de donde empezaron a jugar Tenemos en primer lugar a Roberto Ortiz y Andrés Dironales Pero muy cerca de ellos Tenemos tres parejas más que están a tiro de giro Para que en los hoyos que saltan pueda suceder cualquier cosa ya en un sentido o en otro Por su parte en la categoría B hay dos parejas que están empatadas en primer lugar Que son Clifton Ramírez y Víctor Justo con Marco Malespin y Hugo González Ambos están empatados con uno sobre par Pero con dos sobre par tenemos tres parejas más O sea que lo que pueda suceder de aquí al final cuando cerremos la competencia Está de brinco y espanto Música Música Luego de esta gran jornada los jugadores pasarán el salón de premiaciones Pero antes disfrutarán de un rico almuerzo Al tiempo que comparten sus vivencias en el campo Y esperan ser nombrados como ganadores en esta tercera parada Música Música El tercer lugar corresponde a Eduardo Palacios y Michelle Twenny Edgar Alma y Héctor Ten Domingo Medina y Nelson Florentino Andrés Dilonéx y Roberto Ortiz Música Definitivamente una gran jornada de esta tercera parada del Tour Claro 2014 Los ganadores de esta parada se clasifican a la gran final En donde tendrán la gran oportunidad de competir Y la posibilidad de ir nada más y nada menos que a la gran final de la Fedes Cup En Atlanta, Estados Unidos Y será hasta la próxima parada el 26 de julio Donde nos vamos a reencontrar nuevamente en Dientes de Perro, Casa de Campo, Las Romanas Última parada en la que nueve parejas tendrán la oportunidad de clasificarse hacia la gran final Ese gran camino que lo conducirá hacia la parada final que será el 23 del próximo mes Allí podrán tres parejas pues casarse con la gloria Y tener la gran oportunidad que solo puede brindar Claro Música Le doy la bienvenida formal a nombre de Claro a la cuarta parada y última parada de clasificación De este Tour 2014 Que mejor escenario que la clasificación, que el campo de golf Dientes de Perro de Casa de Campo Música Como de costumbre el director de clientes corporativos de Claro, Walter Schall Procedió al saque de honor Luego los jugadores pasaron al hermoso campo bajo una agradable temperatura Lo cual permitió el mayor disfrute de esta cuarta parada del Tour Claro 2014 Los exhorto a jugar con dignidad y con honor Buen juego y recuerden como siempre Mantengan la bola en el fairway Música Música En esta cuarta parada del Tour de Golf Claro 108 jugadores participan en la modalidad de béisbol en pareja Como sabes María, en cada parada del Tour Claro hay tres puntos de captación de datos Actualmente en la categoría A, Franklin Frías y Emanuel Díaz comandan el tablero de líderes Y en la B, Carlos Baez y Guillermo Lulo aparecen como punteros Por eso han jugado nueve hoyos Vamos a esperar qué pasa en el devenir de esta gran parada del Tour Claro En esta cuarta parada del Tour Claro Dientes de perro sacó las garras Y el viento ha sido un factor Por ejemplo, en este hoyo donde estamos En el hoyo 8 La béisia sopla fuertísimo Desde el mar hacia el fairway Lo que dificulta mucho la estrategia de tiro Hacia cada gringo Música 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 Y los ganadores del tercer lugar Narciso Morales y Joaquín Montero Con score de 6 bajo par Mario Sabiñón y Juan Pablo Villegas Andrés Marrancini y Salvatore Bonarelli Campeones, grandes campeones De esta cuarta parada del Tour Claro 2014 Franklin Frías y Emanuel Díaz Los ganadores que acabamos de ver Se clasifican directamente a la gran final, María Alejandra Así es, Félix Los ganadores de esta gran final Tendrán el privilegio de presenciar la FedExCop 2014 Que se va a realizar en septiembre En Atlanta, en Estados Unidos Ustedes y nosotros nos veremos la cara El próximo 23 de Agosto En Hard Rock Golf Course Punta Cana En lo que será una gran final de campeones Música 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 Música